Bueno amigos, pues ya vamos a ver a verdad dónde, para la casa de Chelly, o digo, quién va, que la va a ir a buscar, pues ya vamos de camino, pues a ver qué tal si se encuentra ahí en su casa, ¿verdad? ¿Para qué sí, Boris? Ya vamos a llegar, Boris, porque la verdad yo no conozco por aquí. La verdad que sí, ya estamos cerca de la casa, ¿verdad? Hay que, como que ahí ya tuvo el deseo, ¿verdad? Hay que venir a participar con ella y a ver si la encontramos también, ¿verdad? Entonces a eso venimos, a ver si está en su casa. Si esperemos en Dios, ¿verdad? Que se encuentre ahí en casa. A ver qué le pido. A ver, ¿qué pasa? A ver, a posicionar, a por si está, nosotros venimos acá porque nos dijo que pues que podemos acompañar, pues a veces le dio nuestro apoyo, solo por compañía, digamos. Así es. Venimos acá. Somos un grupo, ¿verdad? Lo acompañamos. Así es, como que se pueda, pues. Ajá, por aquí vive ella. Ah, ¿sí que nos fuimos de donde ir? Sí, pues yo no. ¿Aquí es de donde ir? Sí, pues yo por aquí no he venido, nunca le digo yo. Pues esperemos en Dios que ahí se encuentre ella, ¿verdad? Pues ya nos encontramos aquí, en el portón. Isa, ¿se encuentra ahí a saber, verdad? La mera, ¿verdad? Hay que esperar. Sí, se encuentra, ¿por qué no pasa? Yo para eso lo empata, de todo eso, ¿por qué no hay? Ah, sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Ajá, pues aquí es entonces. Yo por aquí no conozco, le digo yo. Yo no conocía aquí. No, ni yo. La primera vez que vengo por aquí. O sea, acá ya conozco, pero no me acuerdo. Ajá, ¿qué casa, verdad? Como aquí hay un montón de casas. Aquí hay un montón de casas. Ajá. Y entonces no, ahí ahí ve, por allá. Sí, pues ya mandó a llamar, ¿o qué? No, todavía no. ¿Cómo? No, pues esperemos, ¿verdad? Que todo le salga bien, a ver qué pasa, a ver qué dice ella, va. Sí, como que sí, ahí está, pero tiene ropa tendida ahí de ella. No sé si es que ella, porque a ver cómo ha estado. La cosa de que hay ropa tendida. Sí, es cierto usted. Sí, qué nervios. Qué nervios. Nosotros solo vamos a estar viendo y escuchando qué le va a decir Isaias a ella. Y ella también a ver qué le va a decir. Me está nerviosa, a ver, porque ya digo, síguese para acá. En poco, lo salga a ella. Sí, en cuanto a ustedes también. No vamos a entrar una vez, porque estamos haciendo entrenos. Nos queremos estar aquí en la calle, a ver si estaba o no estaba. Sí, eso sí. Porque va a ir a venir para acá, porque sí, es cierto, yo meterme en el solo así como que no estaba. Eso es cierto, usted, hay que esperar. Nos metimos, pues ustedes. Ustedes por eso lo están diciendo. No, o sea, va, porque uno no sabe si está. De mala habitación, pues, con el que les resoma a nosotros allá. Yo no entré. Pero aquí en la calle, acá, en el puerto. Aquí estamos. ¿Te llamas a ella? ¿Qué tal? Pues bien, ahí. No, aquí estamos. Hay mucho calor. La verdad que está fuerte, ¿verdad? Pero ahí sí que Isaias tiene este deseo de poder hablar y arreglar el asunto con Chelya. Está bien, pues. Ahí sí que, pues, a los que vengan, Isaias, ahí sí que tiene que arriesgarse a que le digan sí, no, o no sé. Solo es de esperar las palabras de ella. Sí, 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 no sé. Yo como le estaba diciendo a ella, pues, no, no, no sé si ella se encuentra o no. Ah, pues yo. Esperemos un baque, ahí está ella. Pero vamos a ver. Pero casi, casi está ahí, está lo mismo ahora, como en la realidad, la hemos venido a ese. Como que tiene cinco, vamos a venir aquí, va. Ya, tiene ratito. Como que medio año, ¿no? Ya. No, la verdad, ya tiene ratos. Ajá. Yo tenía como un mes, venía de trabajar aquí. ¿Y todavía veniste aquí? Ajá. Ah, sí, veniste, va. Viene como dos veces o tres veces así, viene aquí. Ajá. Yo sí, venía. ¿A trabajar? Y aquí viene. Ah. No, aquí viene. Aquí viene con el Boris, el canche. ¿Cuándo? Bueno, era más. ¿Cuándo fue cuando hicimos el, cuando fuimos a tres lotes a la, a mi parcela? No, estoy contada cuando hicimos, ah, elote, elote. Bueno, hicieron elote locos. ¿Pero de que veniste vos solitos y nos ve? Ajá, y él dice que venía. ¿El solito? Yo pienso. Yo pasaba aquí con mi mamá aquí solita y ella se veía. Yo pienso que, yo pienso que él de plano estaba soñando. De plano que estaba soñando que andaba por aquí solo. No, 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 no. Yo iba ahí y ella estaba asentada un día de. Yo solo le pité, pero si le pité, va a pasar de largo. ¿Y ahí va rato, no? Ya tiene tiempo ya. Ah, tiene como unos dos meses o algo así. Ah. Sí, ya tiene ratitos. Ya tiene ratitos, va. No sé, de que sí, la has marcado entonces y así estará. Sí, aquí un día pasé con mi mamá también con los cruces que me vieron que yo iba a Castirol. Ajá, ahí están echando palos allá. Iba a la rama de Castirol. Iba con mi mamá y ya estaba aquí. Yo lo pité, le pité, le pité, le pité, le pité con mi mamá. Sí, yo lo pité. Sí, pues, está bien. O sea, que ustedes dos no la conocían, no la conocían, tú pida cómo está esa verdad. No, no. Ay, no, no, es decir que hizo mi mamá. La verdad no, no conocíamos dónde vive Cheli, pues. Ahí anda su hermanito, mira vos. Sí, es su hermanito. Oye, hay otra mujer, pavón. Yo como no los conozco, no las conozco, diga usted. Mi mamá no conoce a ella. No conoce todo lo que pasaron también a usted. No. La verdad no, porque yo hace poco entre. No da tiempo de hablar todo eso. Todo lo que le sucedió a la Sofía, más a la Sofía. Es una historia larguísima. Es una buena que le quitaba la maña. Sí. ¿Qué es así, pues? Pues, así. Aquí estamos viendo si está o no está, pero. Tal vez van a estar aquí y andando buscando. Sí. Tal vez también. Porque estamos aquí, o si solo viendo para allá. Ajá. Y estos locos que andan haciendo por aquí van a ver. Ajá. Tal vez, como el hermanito lo conoce más, ¿sabes? Ajá. Si yo quiero comer algo, pues le pido a mi mamá. Mi mamá, matenme eso. Y ya, ya, ahí tiene mi mamá. ¿Tiene ahí en la casa? No, ahí en la casa. Sí, ahí en la casa. Sí, está bien. No, mentira, es broma solo para que el diablo se ponga ahí. Sí, para que se ríen también, va. Un poquito de humor. Dice que ahorita no estamos riendo. No, es que venías de ahí, así como nervioso, me decían. La verdad, sí, hasta las uñas se las está comiendo, mire. Sí, me decían. Yo sé que contigo yo me pasé de lanza, dijo, pero, discúlpame ahí, me dijo. Ah, sí, le dije, nada más así, le dije. Yo sé que no debía hacer eso, pero sin querer lo hicimos, entonces. Hicimos, o sea, intentamos hacer algo, pues. Lo malo. Y así me venía contando, y dijo, yo, de verdad, sinceramente, yo sí me siento nerviosa. Ah, sí, hombre, dale, me dije, vos podés echarle ganas, le dije yo así. Sí, hombre, voy a ver, me voy a arriesgar a ver si es un, qué me va a decir, y saber si se va a encontrar ahí en su casa, me decía. Pero venía bien nervioso, güey. Lo más duro. Sí, sudando está el pobre, mire. No, hombre, o sea, que saber si lo va a encontrar. La suya, la suya se lo está comiendo. Está nerviosa, y mire, yo siento como que la sopía siente así como que la voy a volver a ver o algo. Y yo, ¿verdad? Ah, sí, aquí, vamos. Qué nerviosa, está ahí, la van a romper toda la nariz. Santo Dios. ¿Será? No, pero... Entonces. Bueno, que era uno, uno hasta uno se pone nervioso, ustedes. De... La verdad, sí, muchachos, me acuerdo mucho. A veces uno ni haya ni qué decir. Sí, sí, este porto, sí, pues, ha sido... O sea, hay muchas cosas, ¿no? ¿Me acuerdas? Yo, cuando... El portón. Sí, pues... El portón, no, o sea, donde nos sentábamos, estoy platicando con él, a mi marido. ¿Cómo ella? ¿Marido? Cuando estábamos juntos, fe, cuando vivíamos con él. Cuando andaba con ella. Pero tenía marido, es que le impara la... Hay que entenderlo, porque igual él está nervioso, o sea, pobrecito. A mí, usted estaría viendo que él fuera a ver si estaba, o... Sí, porque... Oye, hijo, el Bormala, donde estamos aquí iba, así que sabe que estamos haciendo nosotros. Eso que nos van a sacar a hondazos. No, pero no creo que ellos son de... No, es cierto que yo no las conozco, pues, pero igual... Sí, es que venía preguntando si ya estábamos cerca, como legalmente, y yo pues nunca había venido aquí. ¿Cómo se dice? No, la verdad, no. Sí, es cierto. Esa mujer que está allá, ya era desconocida. ¿Verdad que sí? Porque... Pero mira, vamos a marcarla. ¿Ah? Vamos a marcarla. Pues yo no veo nada allá, usted. No sé si se encontrará ahí. Sí, sí. Ajá. Ajá. Sí, como que sí estaba, señor, mire. Ajá. Hola, mamá. Usted calme sus nervios, hombre, calme sus nervios. La moto va a mire. Sí, usted mire. Sí, cuanta respeto a esa gente. Ajá. Es cierto, ustedes. Ajá. 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 Sí, porque estamos aquí parados, ni sombra hay aquí ustedes. No, señor. Para mi criterio, sí, sí voy a hablar. Cuanto. Sí voy a hablar. Sí voy a hablar.